El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, informó en las últimas horas que los biológicos para primeras dosis contra el COVID-19 en la ciudad se agotaron. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja estamos informando a la comunidad que hemos terminado la aplicación de las primeras dosis que estaban disponibles en el centro de acopio para la población de 30 años en adelante. Estaremos atentos de informar la llegada de las nuevas vacunas que permitirán reiniciar el proceso de vacunación e ir avanzando en las edades que están pendientes dentro del plan de vacunación. Por el momento tenemos la disponibilidad únicamente para completar esquemas de segunda dosis con Pfizer, con AstraZeneca y con Sinovac. Ante esto, solo quedan disponibles biológicos para segunda dosis, por eso el funcionario de la salud en la ciudad hace el llamado a la comunidad para que completen su esquema de vacunación. Entonces seguimos invitando a la comunidad de Barranca Bermeja a que siga como viene acudiendo a los puntos de vacunación y a estar atentos de la llegada de los nuevos biológicos para avanzar con el plan de vacunación. Para las mujeres en edad de gestación sí tenemos disponibilidad de primeras dosis desde las 12 semanas, están para ellas reservadas las dosis de Pfizer que permitirán la inmunización de las gestantes. Es muy importante avanzar con la vacunación de las mujeres en embarazo, pues desafortunadamente hemos tenido ya casos que lamentar en Barranca Bermeja y la vacunación es necesaria y salva vidas. El Hospital Regional del Magdalena Medio y el Punto Sobre Ruedas a las afueras de Inderva son algunos de los puntos de vacunación contra el COVID-19 autorizados en la ciudad.